Hola, hola, queridos amigos. Una vez más, bienvenidos a mi canal. Les saluda su amiga y consejera espiritual. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer un ritual de amor. Vamos a hacer un endulzamiento de amor. Bien, para todas aquellas personas que están disgustadas, peleadas, enojadas, o el ser amado está un poco molesto con nosotros, vamos a endulzar ese corazón. Vamos a ablandar su mente para reconciliarnos con ese ser amado. Bien, ¿qué vamos a necesitar? Si tú eres de las personas que ahorita estás atravesando un conflicto con tu pareja, yo no sé por X motivos, si él se ha alejado, si hay otra persona, si quiere escaparse de tu vida y sabes que de repente tú sientes algo por esa persona, entonces podemos recurrir a la energía positiva, a la magia, a los rituales caseros de amor para ayudarnos y ayudarte a ti a que te reconcilies con esa persona que tanto quieres. Bien, vamos a iniciar con este ritual que es uno de los mejores endulzamientos de amor. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Ingredientes que tenemos al alcance de nosotros. Es canela molida, un limón, clavo de olor de la cocina, dos hojitas, así ya las he partido por los bordes para escribir nuestro nombre y el nombre del ser amado. Dos hojitas de papel crack de este tamaño. Bien, un poco de miel de abeja. Bien, vamos a proceder. Antes de proceder con estos rituales caseros, siempre hay que encomendarnos al Todopoderoso, a la energía positiva para que nuestro ritual venga a dar resultados positivos, que es lo que nosotros queremos. Bien, acá lo tengo el limón y yo voy a escribir acá en esta hojita, ustedes ya lo completan, mi nombre completo con lápiz, ya mi nombre, mi nombre completo, el mío, mi nombre completo y su nombre completo del ser amado, ya su nombre completo. Tiene dos nombres, dos apellidos, igual con lápiz. Un ejemplo, este es el nombre completo del ser amado y este es mi nombre. Bien, con lápiz en la hoja de papel crack. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar. Cortar con un cuchillo, miren, en forma de cruz, este limón. Este limón vamos a cortar en forma de cruz para que corte todas las energías negativas que pudiera haber entre mi ser amado y yo, para que se vaya todo lo malo. Bien, ya lo tenemos así en forma de cruz. Ven ustedes que se está abriendo y abierto. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Vamos a doblar el nombre completo de mi ser amado. Lo vamos a poner así, lo vamos a doblar en forma de pergamino. Bien, colocado, lo vamos a colocar acá dentro del limón. Bien, primero el nombre de mi ser amado. Bien, listo. Ahora, procedo con mi nombre. Mi nombre lo vamos a colocar encima del nombre de mi ser amado dentro de este limón. Bien, de esta forma. La cosa que se crucen los papelitos en forma de cruz. Bien, primero lo hemos colocado el nombre de mi ser amado y ahora mi nombre de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Acá le vamos a echar canela molida. Canela molida para qué? Para que atraiga todo el amor. Todo el amor. Bien, vamos a ponerlo ahí. Que salga. Nos ayudamos un poquito más. Bien, un poco más por acá. Canela molida. Bien, la canela molida hace que atraiga todo el amor que le movamos la cabeza a este ser amado para que regrese, para que se reconcilie con nosotros. Bien, así como estamos viendo. Listo. Ya lo tenemos así con la canela molida y nuestros nombres. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Miren. Miren. Enseguida vamos a clavar los clavitos de olor. ¿Cuántos clavos de olor voy a usar? Voy a usar nueve clavos de olor. Bien. De esta manera vamos a colocar uno por acá. Dos en los lados. Vamos a colocar así. Como ustedes están viendo. Me. Así. Uno. Cosa que para clavar el corazón de mi ser amado. Bien. Así. De esta manera. Mientras nosotros vamos haciendo el ritual, ustedes van visualizando, mentalizando qué es lo que yo quiero lograr con mi ser amado. Que regrese, que me busque, que me llame, que me dé las atenciones que yo quiero, etc. ¿Ve? De esta manera te tiene que quedar. Bien. Nueve clavos de olor lo vamos a clavar encima de la canela molida que hemos echado. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Ya está. Esto. Y vamos a colocar el limón en un frasco de vidrio. En un frasco de vidrio lo colocamos. Bien. Así. Nos ayudamos. Listo. Bien. Ahora. Nosotros vamos a colocar, echar la miel. La miel de abeja sobre el limón. Cuando echamos la miel es para que endulce el corazón de mi ser amado. Vamos a endulzar el corazón de mi ser amado con esta miel poderosa que es el alimento de los dioses. Para endulzar el corazón, cuerpo y mente de mi ser amado. Bien. Ya está. Así como ustedes ven. Lo vamos a echar así con harta miel para que él o ella regrese a mi lado y estemos felices. Bien. Así llegamos a hacer el mejor endulzamiento. Bien. Vamos a endulzar el corazón de mi ser amado. Y con el clavo de olor, la mente. Vamos a clavarle, vamos a clavar, atraer el pensamiento de él para que él esté pensando día y noche en mí. Al cabo de esto vamos a cerrar. Esto lo vamos a colocar por acá. Vamos a cerrar con la tapa. Una tapa es un frasco o vidrio. Vamos a cerrar y vamos a proceder a manifestar, a orar, a atraer. Acá quiero que le pongan toda la atención del mundo. Ustedes chicas o chicos para atraer a ese ser amado, pónganle fuerza, fuerza de fe. Bien. Vamos a orar en nombre de nuestro Todopoderoso. Bien. Para que este ritual se haga efectivo, rápido, en 24 horas, él o ella me estará llamando. Procedemos. Desde este momento, fulanito de tal. Acá digo el nombre completo del ser amado. Solo de mi amor vivirás y a mí ligado estarás. Porque así lo deseo, lo declaro y lo afirmo. Hecho está, hecho está, hecho está. Bien. Terminado esto, nosotros nos vamos a quedar un ratito, unos cinco minutos acá meditando. Qué es lo que yo quiero lograr de este ser amado. Si me he peleado, si he enojado, quiero que venga, que me busque, que me llame, que me escriba, que me pida una reconciliación, una forma de reconciliar nuestro amor, que nos demos otra oportunidad. Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya van mentalizando, pero así de esta manera ya hecho nuestro ritual. Así visualizando, mentalizando, afirmando cosas positivas, vamos a lograr que este ritual sea mucho más rápido. Bien. Terminado de esta meditación, ustedes así como está nuestro frasquito, lo vamos a dejar bajo nuestra cama durante nueve días. Bajo nuestra cama durante nueve días, nueve noches que nadie lo ve, procuren, procuren que nadie pueda mirarlo, observarlo nuestro ritual. Bien. Bajo, de preferencia, bajo nuestra cama y al término de los nueve días, el contenido, echarlo a la naturaleza. ¿Qué quiere decir echarlo a la naturaleza? La podemos echar de preferencia a un jardín lleno de flores, a una maceta, al río, al borde de un árbol, etcétera. Bien. Queridos amigos, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que Dios y el universo los bendiga siempre.